En general, la agenda política y económica se transformó en el continente y creo que eso es una buena señal para el futuro. Harish Nataharam, Ake Group. Venezuela se está enfrentando a la mayor crisis de su historia y sigue tratando de combatir las exorbitantes tasas de inflación y escasez de recursos que hizo que su economía cayera 10% este año. ¿Cómo Venezuela podría estimular el crecimiento de sus exportaciones? Creo que la devaluación de la moneda y la alta inflación revirtieron cualquier efecto positivo. Nosotros esperábamos que la devaluación del Bolívar iba a estimular las exportaciones, pero eso no está sucediendo. Otro problema fundamental es que teniendo en cuenta el estado general de la economía del país, el poder de atracción de inversión a los sectores más allá del petróleo o incluso a ese sector es muy limitado. Con esa escasez de recursos, será muy difícil el crecimiento de cualquier sector. Es por eso que es poco probable que veamos una recuperación en el futuro cercano y sin grandes reformas políticas y económicas, durará mucho tiempo para que el sector de exportaciones de Venezuela se recupere. El presidente de Argentina, Macri, previó un crecimiento económico entre 3 y 3,5% en 2017 y que la inflación debe disminuir. ¿Cuál es su predicción para el crecimiento de la economía argentina? Diría que esa tasa de crecimiento es muy poco optimista, aunque creo que Argentina está en el camino de una recuperación. Es importante recordar que este será un año difícil para la economía del país debido a la implementación de reformas como la eliminación del control del tipo de cambio que devaluó la moneda y generó inflación. Teniendo en cuenta esos factores, diría que habrá un descenso de 1 al 1,5% en la economía argentina este año. Sin embargo, hay muchos factores positivos para el futuro y uno de los retos para Argentina será la sustentación del impulso para reformas económicas. Las difíciles circunstancias económicas enfrentan al país este año podrían interrumpir la trayectoria de la recuperación. En ese sentido, tenemos que tener cuidado con respecto a ese optimismo de un crecimiento de más de 3%, pero una tasa por encima de 2% convertiría a Argentina en uno de los países más prometedores de la región a pesar de los grandes desafíos. Por último, el volumen del comercio de la economía de América Latina cayó por tercer mes consecutivo. Esta es la primera vez que eso ocurre desde 2008. ¿Hay razones para optimismo con respecto a la situación actual en la región? Sí, en los últimos años, el sector de las materias primas se desaceleró y los precios se desplomaron. Además de eso, la economía brasileña, que es importante para el crecimiento de la región, está en una situación muy difícil y si hay una recuperación, la misma deberá ocurrir al menos en año y medio. La economía parece que se está destabilizando con un retroceso de 3%. Sin embargo, veo algunas señales positivas. Primero, parece que el populismo económico está perdiendo fuerza. Ese tipo de política económica predominaba en Argentina antes del gobierno de Macri y en Venezuela también ocurría lo mismo. En ese sentido, creo que eso también es una señal positiva para países como el Perú, que es una de las estrellas de la región, y para Colombia, donde a pesar de la desaceleración de las materias primas, el gobierno tomó medidas razonables. Por lo tanto, sin duda, hay factores positivos para países individuales, incluso que ese no sea el caso para la región de América Latina en general. Harris, gracias por su participación. Sigan conectados a Duquescopy TV para más actualizaciones y noticias económicas. Hasta luego.